... ... ... No volvemos en unos minutos que estamos aquí ya, no habíamos ido hace unos minutos pero ya estamos aquí de vuelta y con un nuevo invitado, amigo de esta casa que se llama Francisco Mariano Cueto Mi y a quien a partir de ahora llamo Fran, que es conocido en el mundo cofrá él es director de la banda de cabecera Sagrado Descendimiento una agrupación musical señera de esta ciudad propia de la hermandad del Descendimiento y Penas que cumple, como ya les he dicho varias veces a lo largo del programa, 40 años 4 décadas de existencia engrandeciendo la Semana Santa de Vinares hablar de la banda de cabecera lo hemos hecho muchísimas veces yo no me cansaría nunca pero podría llegar a cansar a alguien pero que sepan y tengan en cuenta que las bandas de cabecera, su aporte a la Semana Santa de Vinares es un hecho que nos identifica y nos distingue de otras, que es muy importante también Fran, buenas noches, amigo Buenas noches, Antonio ¿Cómo estás? Bueno, no nos podemos quejar Hablábamos con él hace unos días en la casa de hermandad, en su casa de hermandad entrevista que dieron en el programa Camino de Pasión y a mí me llamó mucho la atención y dije no, hay que celebrar es que son 40 años son 40 años de una institución musical en Linares como es la banda Sagrado Descendimiento que es lo primero con lo que nos encontramos en una estación de penitencia ya viene la banda, ya viene la banda eso se decía antiguamente antiguamente, incluso lo que nos han contado los más antiguos ya viene la banda, no existían ni bandas de cabecera ni nada de esto cuando había otras formaciones musicales en la Semana Santa venía la Cruz Roja, venía la Oje, etcétera, etcétera, etcétera que a él no le suena a chino porque a un instruido él es muy instruido pero no lo ha vivido por edad y ahora son, afortunadamente, en muchas cofradías ojalá fueran todas las bandas de cabecera la Cruz de Guía Musical de una estación de penitencia y yo por eso le doy mucho mérito a quienes están al frente y eso lo voy a seguir haciendo siempre 40 años hay que hacer una celebración por todo lo grande un fiestón la verdad que sí, tenemos muchos actos preparados por el tema del 40 aniversario y con muchas ganas muchas ganas de celebrar porque a los que nos ha tocado vivir el 40 aniversario del legado, básicamente de todos los que desde los que la fundaron a los que han seguido hasta el día de hoy pues ahí hay nombres muy ilustres demasiado en ese recorrido demasiado ilustres porque, bueno, contamos con con nuestro primer director musical que fue José Antonio Horta está trabajando en la en la Sinfónica de Jaén estamos hablando también de Fernando Fernández directo de la banda cabecera del Nazareno Rafael Gallardo que, como ya sabemos, trabaja en el servicio de urgencias del Linaras entre otros muchos componentes bueno, José Manuel Horta conocido como el maestro Horta en Sevilla que no es nada o sea, que parece que no es nada pero lo es y, bueno, pues gracias a Dios pues la banda la formaron gente puesta en el en el mundo de la música y sobre todo, pues que hoy en día, pues ostentan cargos bastante importantes dentro del panorama musical ya no solo de Linaros de la provincia sino hasta de la comunidad autónoma por cierto este esta imagen que representa al al mosaico no sé si se ha descubierto ya o se va a descubrir no, todavía no está puesto está la fecha aún por confirmar porque la banda ante todo pues siempre pues somos un colectivo más de la hermandad y ya estamos todavía estamos esperando de que se coloque y se inaugure el de la hermandad el que se hizo por los 50 años entre unas cosas y otras pues se las cosas se van se posponen y al final no se encuentra fecha cosa ajena la hermandad sobre todo pero que se han quedado se ha quedado en el tintero pero no no está se va a poner y nosotros pues la fecha está aún por confirmar por el tema de que cuando se inaugure pues a partir de ahí diremos una fecha de de dónde se va a descubrir bueno el lugar ya está ya está dicho que va a ser la puerta de la casa de hermandad porque no nosotros durante los años entre bueno yo llevo 22 años en la banda he vivido varios sitios de salida de pasacalles anteriormente hablando con gente antigua de la banda me han dicho lo mismo que nunca en la banda nunca he tenido un sitio fijo salía a lo mejor 3, 4, 5 años luego se ha cambiado y hombre qué sitio que más identifica la banda que la propia casa de hermandad es el lugar donde nosotros realizamos todo prácticamente a mí me parece genial es que los miembros de la banda son hermanos de la cofradía y la cofradía tiene su casa y a mí me parece muy bien que ese mosaico una vez que se descubra pues se haga ahí lo que sí habéis utilizado es la imagen me parece muy acertado pues para ilustrar el cartel conmemorativo del 40 aniversario que empezáis a celebrarlo cuando supongo que antes de Semana Santa antes de veros en la calle como nos decía en Camino de Pasión habrá una celebración importante sí, bueno empezar a celebrarlo se empezó a partir del 15 de diciembre el mismo día que tomó posesión la nueva Junta de Gobierno en la hermandad nos hicieron un hueco al final y estoy muy agradecido a la hermandad porque era un día grande para la hermandad y poder estar también nosotros de esa manera efectivamente pero que no queríamos ni quitar protagonismo ni nada tuvimos nuestro después de la misa tuvimos nuestro momento ante los titulares porque yo mucha gente utiliza salón o las casas hermandad pero yo quería que fuera especial que la presentación del cartel y del logo fuera delante de ellos que al fin y al cabo es por el motivo por el que estamos aquí que nunca se nos olvide que todo el mundo estamos de paso ellos siempre van a estar ahí y bueno empezamos con la inauguración del cartel que realizó Antonio Jesús Martínez Fernández conocido en Linares por los cofrades como sabio efectivamente la Semana Santa de Sabio la Semana Santa de Sabio que hizo el diseño en base de fotografías las fotografías de la banda de Pedro Jesús Ibaña el cartelista de la Semana Santa de este año el doctor del cartel del cartel que lo van a ver ustedes precisamente el próximo jueves en Camino de Pasión porque aparece en el programa que dedicamos a la Santa Cena sacramental como fiscal de la banda de cabecera Santa Cena que tiene por cierto una relación con la del descendimiento aquí todo es armonía y todo es a diferencia de lo que se pueda pensar entre los colectivos musicales hay muy buena muy buena armonía perdóname que te interrumpo no te preocupes y bueno y la foto de los titulares que son de un servidor que también he puesto lo mío yo cuando hablé con Sabio se lo propuse estando en la Junta de Gobierno anterior porque claro como sabía que venían las elecciones yo quería dejar cerrado lo antes posible el tema y yo le dije que fuera pues algo sencillo que dijera al que lo vea lo que significa la banda aquí está muy claro se ve porque bueno el mosaico no lo he dicho es el cartel en realidad con unas modificaciones la misma más claro que estamos viendo el cartel vale perfecto en realidad el cartel con algunas modificaciones porque la foto de la banda completa no sale en el cartel aquí sí y bueno yo le pedí algo que fuera seña de identidad a la banda como es el banderín la torre de Santa Bárbara de la banda perdón y de la hermandad la torre de Santa Bárbara y bueno ante todo ellos ellos que son vuelvo a repetir por los que cada día luchamos porque aunque no seamos banda ni agrupación de Cristo o banda con el tambor ni banda de música para Virgen de las Penas somos la banda de cabecera que somos parte de la hermandad y lo más importante son ellos nosotros no luchamos solo por tocar sino por el todo bien de la hermandad porque siempre que haya algo que hacer la hermandad pues que se cuente también con un colectivo más que es la banda y gracias a Dios a día de hoy pues eso y todos tenemos claro que bueno que la banda es la banda pero quien está por encima de nuestra pues son ellos sin duda sin duda bueno y ya ya metidos en cuaresma que programa habéis presentado de celebración pues bueno tenemos tres actos importantes de esta cuaresma el primero ya lo comenté en Camino de Pasión que será el próximo 23 de marzo en la Capilla de los Marqueses que será el concierto el concierto así por decirlo grande del 40 aniversario de la banda en ese concierto pues se ve se va a narrar un texto y bueno trae el texto pues la banda interpretará la marcha que el texto explica generalmente lo que hemos querido con un concierto de ese tipo es no solo la vivencia de los 40 años de la banda sino e intentar explicar lo que siente la banda en un viernes santo porque de hecho la marcha perdón el concierto empieza con una marcha ligera como que inicia se inicia todo antes de como es lógico antes de que salga la hermandad a la calle y bueno en ese concierto aparte de eso pues se se estrenarán dos marchas de las tres que tenemos previstas este año y también pues estaremos acompañados por la banda de cabecera de la Santa Cena Sacramentas como ya comenté en lo que tú también bien has dicho hay muy buena relación hay amistad incluso hay componente en ambas bandas y bueno que a menos que celebrarlo con una banda con la que tenemos buena relación con todos pero y con todas pero con esa no une porque también comenté que yo también soy hermano de la hermandad de la Santa Cena también hago estación de penitencia y bueno queríamos también hermanarnos las dos bandas porque hay muy buena relación de siempre nunca había un problema como no lo había con ninguna pero claro hay algo más especial con la banda de la Santa Cena ah estupendo eso el 23 el 23 de marzo que es sábado 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 a las 7 de la tarde también en la capilla de los marqueses en la capilla de los marqueses también una primicia que no pude dar el otro día era que habíamos solicitado un pasacalles pero bueno estaban los típicos los permisos y tal estaban por llegar y bueno esta mañana me llevó la buena noticia que vamos a poder realizar el pasacalles la policía ¿las dos bandas? no nosotros solo vosotros solo nosotros y bueno han dado el permiso de que la policía que es la que lo tiene que dar en este caso que podemos hacer pasacalles ¿y de dónde parte el pasacalles? se iniciará a las 6 de la tarde desde el pasaje o callejón del juzgado lo que es Teniente Ochoa ajá desde ahí calle Canová del Castillo calle Baeza y bueno pasados los marqueses hasta el repito ah muy bien me parece muy bien claro una banda tiene que llegar a su lugar en este caso de actuación pues lo mismo que llega a la iglesia haciendo un pasacalles pues lo tiene que hacer también perdón tocando que es como que es como la gente te gusta verlo en la calle y luego ya en un recinto bueno un recinto tan bonito ¿no? como la capilla de los marqueses es un marco incomparable sin duda sin duda bueno pues eso es el día 23 a partir de me has dicho de las 7 de la tarde el pasacalle a las 6 de la tarde que emplazamos todos los linalenses que quieran disfrutar de la música a la banda cabecera porque la idea es y así no lo ha permitido la policía de que subamos a paso lento desde tanto desde desde Teniento Ochoa hasta hasta el recinto de los marqueses vamos a intentar sobre todo por el tema de horarios subir a paso lento y bueno a las 7 de la tarde comenzaría comenzaría el acto que bueno que como donativo pues son 2 euros y todos los los beneficios que se consigan ese día van íntegramente para la hermana perfecto ese 1 23 tomen nota otro más hablamos el 31 de marzo domingo es decir el domingo siguiente prácticamente es la función principal de Sagrado Descendimiento en la que bueno la banda antes de la misa interpretará tres marchas entre ellas está uno de el tercer estreno de este año y bueno eso se realizará en la puerta de la iglesia de Santa Bárbara con motivo de que vuelvo a repetir es un 40 aniversario pero de la banda pero seguimos estamos ligados a una hermandad gracias a Dios y también no solo queremos celebrar los Viernes Santos con los titulares en la calle sino ofrecerle la música de su banda a ambos en este caso en los costos del Señor el 31 y hacer el Viernes Santos o hay algo más el siguiente ya el Viernes Santos el Viernes Santos el Viernes Santos tendremos como ya se hacía en antaño tendremos la suerte y bueno la suerte no la gran suerte de este año poder subir tocando detrás del Señor la Cuesta de San Pedro la Cuesta de San Pedro la vais a hacer con el Señor la Cuesta de San Pedro se han adaptado bueno esto es una cosa que aunque se ha aprobado ya en esta nueva Junta de Gobierno pero que yo con tiempo he ido preparando porque desde el 35 aniversario yo termino un aniversario perdón y ya estoy preparando el siguiente aunque sean 5 años que puede pasar cualquier cosa como es normal pero yo ya lo estoy preparando por si acaso y bueno llevamos unos años adaptando marchas de agrupación musical al ritmo de la banda de cabecera bueno más bien al ritmo a la instrumentación una banda de cabecera el ritmo se va a intentar mantener el mismo que lleva el estilo de cornet y tambores en la calle porque es el estilo que llevan los costeleros del Señor y bueno pues se van a interpretar para Cuesta dos marchas que una va a ser a la gloria de Virgen de los Reyes de Fon de Miguel Ángel Fon muy buena que bueno ya la banda ya la estrenó hace unos años vosotros la tenéis en repertorio con otro nombre se le puso la adaptación el nombre en tus manos se refugia en mis penas pero es muy buena esa marcha es muy bonita es muy buena y algo que hace mucho tiempo pero tampoco hace mucho tiempo vino un tiempo a asesorar a la banda de la salud un tiempo estuvo aquí y ahí tuve yo la ocasión de conocerle también y luego ya me he interesado por su por su carrera ¿no? su trayectoria y esa a la gloria es un pedazo de marcha es una de las mejores marchas además yo tengo tengo la suerte de conocerlo y haber coincidido con él en varios actos incluso hasta en una boda coincidimos los dos y bueno intercambiamos intercambiamos opinión y tal y yo le dije que bueno que aparte que tiene muy buenas composiciones pero que a la gloria me tenía me tenía además tiene un cambio de ritmo ahí tiene un cambio de ritmo efectivamente que es espectacular se acopla muchísimo y a mí me gustó cuando lo adaptaste y vosotros me gustó se acopla muchísimo al estilo por el tema del principio de los bajos una marcha tranquila es seria aunque luego termina un pelín ya más fuerte pero empieza con un corte que a nosotros nos pega bastante y bueno a pesar de que pase el aniversario pues seguiremos con la marcha de repertorio porque nos gusta nos gusta y es precioso mantenerla y mantenerla y la segunda marcha que se interpretará pues es el estreno del día 31 de marzo que es Reina de Reyes de Alejandro Blanco y hoy de Alejandro Blanco compósitos que también bueno le está componiendo a las grandes bandas de Sevilla de hecho Reina de Reyes le estrenó la Grupo de Música Virgen de los Reyes también y con el que bueno también tengo muy buena relación no puso ningún problema cuando le pedí los guiones le enseñé antes de nada le enseñé la adaptación me llegó a felicitar y bueno pues será la segunda marcha que interpretaremos en la cuesta porque también es una marcha que creemos que es muy melódica una marcha aparte de melódica bonita y que también se acopla a lo que es el estilo de la hermandad tú tienes marchas compuestas para tu banda sí bueno tengo lo que arreglo como se hacen todas las bandas de cabecera pero aparte de eso sí tengo composiciones propias que todavía no han visto la luz ¿y eso por qué? hombre siendo el director yo soy el director de la banda y la primera que suena era mía ya pero bueno las bandas de cabecera ya sabemos que suelen ser más un estilo un plan de bandas sí pero no la tienes pero no la compusiste para la banda de cabecera no la compuse para la banda de cabecera luego hice la intumación pues ahí vienen los arreglos le hice la instrumentación para banda de cabecera que ahí está me parece que son tres marchas las que tengo hechas para era el estilo de agrupación musical pero luego la adapté al estilo de banda de cabecera pero están ahí en el tintero porque siempre pues quiero montarlas yo por supuesto que quiero montarlas son de mi autoría pero luego pues ya va escuchando una cosa va escuchando otra ¿y si arreglo esto? ¿y si arreglo lo otro? porque por ejemplo los dos arreglos de este año pues uno sí me ha costado bastante porque llevo un año haciéndolo muy especial para mí y el otro pues lo escuché me gustó y dije ¿por qué no lo intento? y lo hice y efectivamente la banda ya lo tiene montado y preparado para estrenar el próximo 23 de marzo ah, vale perfecto perfecto bueno pues ya para la próxima para el 41 aniversario era una marcha del director una marcha del director propia y adaptada a bandas de cabecera ese estilo tan genuino y tan peculiar que tienen las bandas de cabecera porque en eso sí coincide todas el estilo el estilo que se ha marcado y es que por el que nos conocen en todos sitios porque vamos a ver hay sitios donde hay bandas de cabecera también que visten el traje de estatuto hace poco viviendo en una televisión vi que en una localidad no muy lejana de aquí pues también dice bueno es que también tocan con el hábito y el caperú y con todo respeto no es lo mismo no es lo mismo bandas de cornetas que no es lo mismo no es lo mismo al estilo nuestro que es el que gusta al 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 autóctono y al foráneo a todo el que viene ¿no? sí y el que viene por primera vez y dice eso es una película esa y dice pues a ver si eres capaz de saber cuál es y hay muchos que se quedan con la melodía 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 y dice pues es que suena de maravilla y no me acuerdo de cuál es pues de eso se trata también ¿no? sí de que no identifiquen la película ni siquiera la melodía y el trabajo que se ha hecho para adaptarla a un grupo de 70 80 90 100 140 me da igual para que suene en la calle de la forma que suena eso es verdadero trabajo las bandas de cabecera el poder convertir cualquier melodía en marcha en Semana Santa eso a lo mejor es quizás algo que a día de hoy pues hay gente que no no comprende porque como todo me gustan los colores pero siempre se dice que peor para ellos pero siempre lo más bonito y lo más trabajado así por decirlo de una banda de cabecera y ahí no solo como director sino como Cofrade de Linares felicito a todos los directores y todos los músicos de toda la banda de cabecera porque es que ya es un reto poder algo que ha escuchado en una película en una canción y tal poder adaptarlo a un estilo de banda de Semana Santa que suene como una marcha de Semana Santa que sí que nos va a sonar de la película no sé qué de la canción no sé cuánto pero no dejas una marcha de Semana Santa y es lo que te digo a mí hay gente que me ha comentado que me sonaba mucho la melodía pero no relacionaba la película y a lo mejor era un clásico una película o sea un clásico del cine y una banda sonora súper laureada y no era capaz de pero le sonaba le sonaba perfectamente claro porque está tratado con mucho respeto y está tratado con mucha maestría mucho trabajo y luego a lo mejor si oye el comentario pues sí está basada en la película está dices claro pero ya se te ha quedado esa marcha que es lo bonito claro y aquí Linares han hecho verdaderas obras de arte y se siguen haciendo en todos estos años se han hecho verdaderas obras de arte y hemos escuchado pues como decía Frank también no solamente bandas sonoras canciones populares que se han adaptado o se han hecho una mezcla de tres o cuatro bandas sonoras bueno hay un delincuento que te dice madre mía que cabeza hay que tener por eso yo admiro cuando habláis de arreglo y hemos arreglado esto y arreglado lo otro y dices caray ojo sin destrozar la original por supuesto que siga siendo esa pero adaptada a marcha de banda de cabeza que es muy distinto a lo que por ahí se puede escuchar en uno y otro confín eso son palabras mayores la banda de cabecera de la semana santa de finales son palabras mayores y ahora mucha gente pesa con la banda de cabecera me gusta me gusta yo soy de banda de cabecera también de acompañamiento también de acompañamiento de pasos y de acompaciones musicales de palio me gusta mucho la música cofrade pero la banda de cabecera siento mucha debilidad por ella porque yo he nacido con la banda de cabecera o sea cuando se fundó la expiración yo era un cofrade de 6 años que estaba en la fila de la expiración en las cuerdas que tú no lo has conocido tirando de las cuerdas cuando no había costalero y nada y se fundó esa banda de la expiración fue la primera banda la decana que cumple 50 años ahora y entonces yo he vivido ese momento como cofrade y luego ya han ido surgiendo otras la tuya también ojo y eso es un patrimonio que tenemos aquí en Linares si la verdad es que si yo he pertenecido a yo creo que le he dado todos los palos de la semana santa hablando musicalmente pero mi primera banda con 5 años fue la banda de cabecera San Redescendimiento y bueno eso se te queda se te queda y con los años pasados he pasado por otros sitios pero no es lo mismo que si conoces Semanas Santa diferentes tocas detrás de diferentes imágenes conoces otras culturas dentro de la Semana Santa por los pueblos de Jaén de Andalucía pero siempre está el pellizco de la banda de cabecera y yo cuando me vestía de cualquier otra banda en la que he estado yo siempre mi cabeza estaba en que llegara el Vienes Santo ya fuera componente ahora siendo director más todavía porque ya sabes que ha sido el trabajo de un año y que quieres ya demostrarlo en la calle y que tu gente disfrute que tu gente toque y que demuestren que que sin sin haber estudiado en un conservatorio son músicos son músicos porque trabajan diariamente cada fin de semana y que están ahí y yo eso siempre lo he tenido de que he estado en muchos sitios pero mi banda de cabecera es mi banda de cabecera sin duda sin duda la banda de cabecera es lo que es lo que anuncia la estación de penitencia que nos vamos a encontrar ojo que la hermandad que no lo tiene no desmerece para nada por supuesto aquí estamos hablando aquí estamos hablando de las hermandades que tienen banda de cabecera aquí sentirse a alguien molesto y puede decir bueno las que no tenemos banda de cabecera es que no no somos dignas de salir sí por supuesto como la que más como la que más porque luego en su situación penitencial tienen otros atractivos muy interesantes también pero las que tienen banda de cabecera y es por lo que somos conocidos por la banda de cabecera pues miren ustedes le da no más que a otra le da un matiz distinto matiz distinto y esa es la diversidad de la semana santo de Linares por supuesto quien la tiene y quien no la tiene y quien no la tiene ni tiene intención de tenerla felicidades tampoco se le obliga a nadie pero quienes la tienen pues se deben de sentir orgullosos de eso por supuesto de tenerla eso es que es nuestro estilo el estilo de Linares y ya está y que venga alguien a copiarnoslo que no saben ni hacerlo no saben es nuestro estilo y hay que disfrutarlo y defenderlo sobre todo sin duda quien no la tenga pues hombre tiene todas las hermandades tiene su pellizco en la calle todas para hincharte con ella desde el domingo de domingo a domingo todas tienen su pellizco en la calle para hincharte con ella lo que pasa es que bueno los que son amantes de la banda de cabecera pues ese pellizco es más grande cuando ves una hermandad y que viene con su banda de cabecera con sus túnicas da igual el número que sea el escucha es que todo o sea el mismo estilo pero luego todo es tan distinto luego son muy criticados también porque dice mucha gente es que ralentizan no, no ralentizan nada déjenlo ahí se recreen la banda de cabecera no ralentizan nada la banda de cabecera van a su ritmo y están marcados los horarios pensando en la lentitud del ritmo de la banda de cabecera o sea que ahí no está ralentizando ni si están incumpliendo horarios porque una banda de cabecera la veamos a paso muy lento no, no, no está todo estudiado está todo estudiado pero claro hay que recrearse y a la banda de cabecera hay que verla también lentito lentito que escuchemos toda la toda la toda la marcha toda la marcha efectivamente claro y cuando ya nos quedemos con los si estamos en un sitio fijo cuando ya nos quedemos con la percusión que no se nos vaya muy lejos muy lejos el viento eso está todo estudiado todo estudiado o sea que de lentitud nada van a su ritmo y que no me lo cambien Frank que enhorabuena muchas gracias y a disfrutar el 40 aniversario hombre es la idea es la idea y se está haciendo se está haciendo porque vamos se ven los componentes también hombre venimos de un año difícil por haber suspendido la estación de penitencia y aparte pues eso también da más ganas sí da más ganas por supuesto da más ganas al 40 aniversario gracias a Dios es la enhorabuena me la dais a mí porque soy la cabeza visible pero la enhorabuena es a todas las personas que tengo detrás porque es que eso es una maravilla eso vamos a trabajar con ellos lo mejor que a mí en el mundo de la música me ha podido pasar agradecido gente trabajadora y la enhorabuena las felicitaciones para ellos y sobre todo para todas las personas que han luchado por la banda aunque ya no estén pero si la banda hoy está aquí hoy estamos hablando de la banda gracias a todas las personas que han trabajado cualquiera y eso te honra cualquier director cualquier componente de la banda cualquiera cualquiera para cuando se cumplen efemérides como esta 40 años el nacimiento de una de una ocupación musical en este caso banda de cabecera que se mantenga con el tiempo eso es mérito también de todos los que han pasado por ahí a lo largo de esos 40 años así que chapó también chapó también por hechos algunos estarán otros estarán pero no podrán venir a disfrutarlo porque la movilidad es así pero en definitiva esta es una celebración de todos los cofrades de Linares porque es una banda de Linares la que celebra 40 años y eso es parte de nuestra historia también amigo ponme a los pies de tu señora dos besos a tu hijo a tu familia y nos vemos en la calle si Dios quiere nos vemos tirados bueno nos veremos en la celebración y nos veremos el 23 en la capilla de los marqueses y en todos los actos programados pero me gusta verlo en la calle eso es tirado en la calle una banda tiene que estar en la calle a mí me gusta la banda en la calle en los templos está muy bien todo para actos religiosos de la hermandad perfectos que estén pero eso no lo cambio por verlo en la calle el día de su estación de penitencia que es lo que yo quiero y por lo que rezo también y por lo que y por lo que me encomiendo a quien haga falta que luzca un sol de esos tremendos que nos quitemos la túrica que calor y mucha manga a la sisa mucha manga a la sisa en semana santa la señora que es lo que siempre en la semana santa a la sisa de calor que es lo que hace falta y luego si te ponen carrera oficial y sales con la cara colorada y todo del sol Dios crea que sea para las que pasan por la mañana pero bueno si por la mañana hace sol quiere decir para las que ya hacen tarde noche pues también le va a hacer igual gracias a mí como venís a vosotros placer enhorabuena señores nos vamos nos vamos que podríamos estar aquí hablando de a ver si nos gusta la semana santa nos gusta y la pata de cabecera más farmacia de guardia abierta soy linares son estas que ven en turno de día a las 5 de siempre pontón 1 fuente del pisar 1 espartero 24 jaén 42 y avenida san sebastián 24 y hoy está de guardia 24 horas por si la necesitan la de calle isaac peral mañana martes bailece 39 y el miércoles que será día 13 en plaza aníbal e imilce 8 bueno pues terminamos le recordaba al principio del programa que si el primer capítulo de camino de pasión estuvo dedicado a la cofradía del descendimiento y a la borriquilla descendimiento y penas y borriquilla y alegría este próximo programa serán otras dos hermandades las protagonistas prendimiento y rosario y santa cena sacramental y nuestra señora de la paz eso será el jueves a las 10 de la noche en una primera entrega y luego ya a lo largo de la semana hasta el siguiente jueves lo pueden ver luego no sé qué no lo ven no lo pueden ver cuando quieran y luego ya se sube también al canal de youtube y lo pueden ver si no lo ven es porque no quieren y son los cofrades de esta tierra los que protagonizan esos programas y los que hacen grande la semana santa que tengan buen descanso nos vemos el miércoles aquí 8 de la tarde adiós